Esteban Lauriano Maradona Pero ella enfermó de tifus y falleció el último día de 1934 Abatido Maradona, emprendió el regreso a Buenos Aires Pero sus planes cambiaron cuando el tren paró en la estación de Estanislao del Campo Un pequeño pueblo de Formosa Y tuvo que atender de urgencia a una mujer que atravesaba un parto complicado Salvó a la madre y al bebé Y tras comprender las penurias y carencias de aquellos aborígenes Ya no se pudo ir Filántropo y naturalista El doctor Maradona se instaló en esta casa precaria sin agua de red ni luz eléctrica En más de 50 años de labor desinteresada Maradona recibió numerosas distinciones Como la estrella de la medicina para la paz Otorgado por la ONU Y fue postulado dos veces al premio Nobel de la paz Pero él nunca entendió aquellos laureles Después de todo, sólo cumplía con su juramento hipocrático Esteban Laureano Maradona Maradona murió el 14 de enero de 1995 No fue un marciano, ni un dios, ni un barriete cósmico Pero es difícil encontrar personas como él en este planeta Quizás por eso, cada año se celebra en la fecha de su nacimiento El Día del Médico Rural El Día del Médico Rural hace referencia precisamente a esa figura Que fue Laureano Maradona Hoy se celebra el Día del Médico Rural En homenaje a Laureano Maradona Un joven doctor que por los años 30 y recién recibido Recorrió todos los territorios más inhóspitos Brindando esperanza en medio de la enfermedad A los pueblos más excluidos por quienes se entregó toda su riqueza Se trata de un hecho épico Él iba en un tren haciendo uno de sus primeros viajes después de graduado Y en el breve momento que para el tren en el lado del campo Estaba por parir, por tener familia, una india, una nativa de allí Y él se baja y cuando empieza con los trabajos de parto El tren parte y toma una decisión de vida y se radica para siempre Sin perjuicio que fue un dirigente interesante Sin perjuicio que ocupó espacios públicos en Paraguay Sin perjuicio de que fue un hombre con convicciones cívicas muy arraigadas Fue un libertario evidentemente Era hijo de un militar adinerado y tuvo una novia que murió de fiebre amarilla De allí en más, nunca más formó una familia Se puso al frente de un tiroteo en una marcha indígena Y utilizó saliva de perro como antiséptico ante falta de recursos médicos Evocar a Maradona es evocar a un arquetipo Que tiene que ver también con lo que era el médico como ser patriarcal El médico no solamente trataba los problemas de salud en ese momento Era consultor de la familia Imagínense el ascendiente que tuvo Con esos nativos que estaban abandonados en la mano de Dios Se convirtió casi en una referencia inequívoca Son esos sujetos que extrañamos en la sociedad actual Que aman al prójimo más que a ellos mismos Era un lúcido profesional Incluso tiene teoría sobre plantas, herboristería Tiene trabajo sobre insectos Incluso hay algunos ensayos biográficos muy interesantes de su personalidad Estaba solito en una casa de pueblo Absolutamente humilde Así lo encontró la muerte Tuvo elementos rudimentarios para desarrollar su profesión Y vivió en un estado de pobreza Como se dice franciscana Le rendimos nuestro homenaje al doctor de los pobres Nuestro orgullo nacional Él nos va a contar un poco también De todas esas otras cosas Que siguen siendo Cada una de las cosas que le pasaron Y cómo reaccionó ante las adversidades Realmente sigue siendo un ejemplo para toda esa juventud Quiere decir que entonces hay dos etapas en la vida de Maradona Una, cuando lo conocimos Cuando lo vimos por vez primera Que ahora vamos a reproducir tal cual Las mismas imágenes de hace 7 años Y después nos vamos a ocupar de él Ahora en la actualidad En un reportaje inédito Que seguramente no será reflejado Por ningún otro medio de comunicación Pero mejor A la historia de Maradona En las silenciosas mañanas de Stanislao del Campo Un hombre sobrevive a su propia soledad Cansado y memorioso El viejo elude los honores mundanos Los favores de la fama Las visitas de homenaje Que cada tanto Alguna institución O algún colega Le realizan Sorprendido por la cámara de historias de la Argentina secreta El doctor Esteban Maradona Médico rural Nos dará un testimonio de su vida Nuestro héroe Nació en 1895 Fue campesino Tipógrafo Maestro rural Periodista Explorador del entonces desconocido territorio chaqueño formoseño Y ávido observador de la naturaleza Durante la guerra entre Bolivia y Paraguay Ofreció sus servicios como médico A los países beligerantes Actuando en la marina de guerra paraguaya Al final de la contienda Renunciando a todos los honores que le iban a tributar Maradona viajó hacia Formosa En la capital formoseña Se embarcó en el tren rumbo a Salta Pero al llegar a Stanislao del Campo Debió abandonar el viaje para atender a una parturienta Cuando días después Quiso retomar su itinerario Encontró que los andenes de la estación Estaban poblados por indios y criollos Que esperaban su atención médica Y decidió echar sus raíces en este pueblo Por entonces un villorio en medio del desierto Maradona cumplirá dentro de dos meses 50 años de estadía en Stanislao del Campo En ese tiempo fundó una colonia aborigen Una escuela Proyectó el camino hacia el río Teuco Exploró fuentes de agua potable Realizó mejoras en la estación ferroviaria Y erigió la primer comisaría de la región Su modestia le impide hablar de su obra científica Su pobreza material Le inhibe demostraciones de su grandeza moral De su estatura espiritual Este hombre Este sabio Este auténtico prócer de los argentinos Escribió 22 libros Algunos de ellos editados en el exterior Es además Autor de tratados sobre lengua toba Mataca y pilagá E investigador de la flora y fauna de la región Este médico Que desciende de un diputado de la asamblea de 1813 La misma que derogó la esclavitud Y los instrumentos de tortura Memora ante nuestro micrófono Algunos tramos de su vida Algunas claves De su propia existencia La infancia La pasé Sobre todo en Barranca A la costa del río Coronda Vivíamos aislados De todo centro poblado Y mi familia muy religiosa Nos enseñaba a leer y escribir Mis hermanas Y la religión cristiana Y pasamos el tiempo En los montes Pescando En las costas del río En los montes Cazando perdiz Traveseando A caballo Domando Los potridos O potros Vivimos En un estado natural Como los indios Éramos siete varones Y le habremos Estas carnas verdes A nuestra madre Porque no nos Pasamos el río Coronda La isla del Paraná Cerca del río Cuando yo me recibí A mí mi consultorio En Santa María de Oro En Resistencia Había muy pocos médicos Durante ese tiempo Yo hacía viajes A Barranquilla Y a Charaday Para tener Mis enfermos Me Como un periodista De campaña A escribir En la voz del Chaco Algunos artículos Hice exploraciones Por la isla Del cerrito argentino Para estudiar La botánica Ya me gustaba Daba conferencia En un sitio De conferencia Todos los sábados El año Treinta y uno Por el treinta y dos Sobre la ley Nueve mil seiscientos ochenta y ocho La de accidente de trabajo Los capitalistas Me tenían Entre ojo Y como yo atacaba El gobierno Militar Del señor Uriburo Me perjudicaron La policía Me percibía Obté entonces Un día Viajar Para Paraguay El año Treinta y dos Empezaba La guerra Y presenté Mis Mis condiciones De médico Para actuar Con un fin De Humano Y cristiano Para Para Restañar Las heridas Que pudieran Infringirse Al soldadito Que cae en la batalla No me importaba Que fuera Paraguayo O boliviano Cuando yo llegué a Asunción Me tomaron preso Creía que yo era espía Pero elegantemente Después Con mi comportamiento De ciudadano Argentino Terminó Terminé En el año Treinta y cinco Cuando terminó La guerra Yo me vine Renunciando A un banquete Y a una Demostración Que se trataron De hacer en el puerto Con un band de música No quise aceptar Semejante homenaje Después que me habían puesto preso Al llegar a Asunción Mi campaña fue amplia Y mis pocos pesos Los invertí En vez de Jugar a la quinela Y andar En las patas de los caballos Traté De invertir mi dinero Haciendo un bien Para esos pobres Enfermos Dermatosos Cuando yo llegué A este lado De resistencia Continué mi campaña Contra la lepra No pude ir a corriente Porque Era peligroso Me decían Si fuera a ir Si fuera A tratar ese asunto En ese pueblo Donde había sido Un semillero De leprosos Pero no obstante Contribuí Con mi Yerba Azúcar Y una Cigarrillo En los pobres Leprosos Que estaban En los aledaños De la ciudad De corriente Donde estaban Casi abandonados Con el tiempo Cuando pasé Al Paraguay Opté por Por favorecerlos También En ese sentido Y después Se hizo Una colonia Que me quisieron Nombrar Médicos jefes De esa colonia En Zapucay Terminó la guerra Yo me vine Para Formosa Y como siempre Hacía esos viajes De Asunción Para Buenos Aires Opté De conocer Salta y Jujuy Para conocer Los elementos Históricos Que hubiera En el tiempo De la independencia De la guerra Donde De mi antepasado Hubieron Alguna actuación Y después Pasaron también Para Tucumán A visitar A visitar A mi hermano Juan Carlos Que era intendente De la ciudad Y establecerme Con mi madre En Buenos Aires La calle Walfin Cuando yo vine Para acá Había Dos trenes Por Dos trenes Por semana Y yo No sé Quien Supo Que yo era médico Había un coche De primera Y dos de segunda Y entonces Yo como Quedaba Dos o tres horas Para cambiar Máquina Entonces Me dijeron Que había Una enferma Que hacía Tres días Que no podía Tener familia Y que era cerca Y todo eso El caso Que con ese motivo Me quedé A ver Y todo eso La vi muy grave Porque estábamos Bastante En malas condiciones Y para no abandonarla Me tuve que quedar Perdí mi pasaje Y perdí mi puesto Que tenía que Recibirlo En Buenos Aires Ahora Con ese motivo Me quedé Entonces Una vez Que estuve Acá Y ya no pude Continuar Cuando quise Levantar vuelo Se me presentaron Un enfermo De los Cuatro puntos Cardinales De acá De la De Barreta De la Fontana De la Fontana De Alomita Ingeniero Juárez De San Martín II Que hace como Veintitantas leguas Y de acá Del Teuco De manera que yo Venía a hacer Como un Como diremos Un puntón acá Como se dice Como una estaca De concentración Y de ahí Las propagandas De los De las casas De drogas Y todo De Europa De acá De Norteamérica De Buenos Aires Llegaban acá Cuando yo llegué En esos días Empezaron los indios Estaban todos Rodeados de indios Todo esto Todo esto Era monte Había cuatro o cinco Ranchos Y Me querían matar Los indios Tanto que había Un famoso Pablito Que me agarró Y me sacudía Pero yo nunca Estuve miedo Nunca le demostré No por darme De valiente Sino que Soy así No más Pero con la palabra Dulce Y con la Práctica De las Tratando Las enfermedades Dándole tabaco Lo que le ha sido Prohibido De usted Justamente De esa forma Algún trapo La ropa Lo traté Perfectamente Hasta hoy Y como la he curado Y le proveo De ropa Y le he Prohibido De De zapatos En fin De calzada De todo eso Me remanqué Me tiré en el monte No más Sin ningún temor Arriesgado Mi vida Y mi salud Y también Pero sin embargo Le levanté Una escuelita Con unos pesos Que me pesaban En los bolsillos Las 167 Que del consejo De educación Recibí Después de tres años De solicitud Un maestro Lo que mucho Tengo que hacer Es resaltar Es que el doctor Amílcar Argüelles Ministro de Salud Pública De la Nación Y Medio Ambiente Vino años pasados Hace dos años Más o menos Y le pedí Que me hiciera Una escuela Más grande Para los niños Esa escuela Lleva el nombre De mi antepasado José Ignacio Fernández Maradona Amigo de San Martín A quien le entregó Dos negros Que eran esclavos De esa época Entonces Recibí De la inmortalidad A mi antepasado Que vendía Se como está Terabuelo San Juanino Era diputado Por San Juan Antes yo he tenido Que operar Hasta arriba De una carreta Y atender parto Y bajo la luz De la luna Porque O de las estrellas Muchas veces Y con el resplandor De un fogón Yo he tenido Que atender Enfermo Poniendome A dejar un ojo Colgado Sobre las espinas Del viñal Por ejemplo Cuando no había Camino Las sendas Eran como Caminos De Ñandú Todo Todo Viboreado Andulado Todo eso De cuatro o cinco legos Otra vez se venían De lejos Tenían que ir Al lobo De un caballo De una mula O en carreta Acá no había Bicicleta No había automóvil De ese tiempo Y menos caminos Por supuesto Tan pobre Como sus propios Protegidos Los indios El doctor Maradona Entrega a ellos Los últimos años De sus fuerzas Cuando recibió Un premio en efectivo En mérito a su trabajo Como médico rural Donó todo el dinero Para becar A médicos formoseños Recién recibidos Porque sabe Que los aborígenes Vivieron un calvario Espantoso Y que todo el amor Que todo el respeto Que todo el trabajo Que se ponga Para rescatarlos De su marginación Será Una reparación Históricamente Necesaria En estos tiempos Que corren En que los argentinos Debemos meditar Nuestra propia grandeza Ahora Cuando temas tales Como la solidaridad La responsabilidad El trabajo cotidiano Y silencioso El sacrificio Por el bien común Y otros valores Parecen regresar La vida de Esteban Laureano Maradona Puede convertirse En un ejemplo No necesitamos Los argentinos Hurgar demasiado En el pasado Para encontrar Los arquetipos Perdidos Esas figuras Probablemente No emerjan De las láminas De las revistas Escolares Son demasiado Lejanas Distantes Legendarias Por eso Cuando el largo Bostezo De la siesta Formoseña Llegue a su fin Y todos Despertemos La sombra De este hombre Se alargará Hasta distancias Increíbles Atravesará Paisajes Y su ejemplo Cundirá Porque todos Verán Que fácil Es imitar Alcanzarlo Llegar a él Esta es la historia De un hombre pequeño De carne y hueso De un médico rural De un argentino Llamado Esteban Laureano Maradona Es la historia De un hombre Que perdió El tren Pero ganó Un lugar En la historia Junto A los próceres En un viejo Videotey De nuestros archivos Encontramos Estas imágenes De Maradona Digamos que Constituyen La primera parte De la vida De este hombre Sumergido En este lugar De Formosa Haciendo escuelas Reconstruyendo La vida Siendo un ejemplo Ignorado Bueno Que surgió A través De nuestro espacio A la consideración De todos ustedes Pero hay una segunda parte En la vida De Maradona Que es la que vamos A poner en pantalla Después del corte Que fue Lo que pudo recoger Otero Borrino Hace mucho En Rosario En Rosario Y realmente Con bastantes incógnitas Porque sabíamos Que Maradona Respondía A todos aquellos Que le escribían Cuando estaban Están aislados del campo Y de pronto No estuvo más En Están aislados del campo Hubo como un bache De cuatro años Ahí Que ahora Quedan totalmente aclarados Vayamos Vamos a conocer ahora Una etapa distinta Quizás impensada En la vida Del doctor Esteban Laureano Maradona Estamos ahora En Rosario En la provincia De Santa Fe A orillas Del río Paraná En uno de sus Tranquilos barrios A unas pocas cuadras Del bullicio De la estación Terminal de Ómnibus Han pasado siete años Desde que se registraran Las imágenes De nuestro personaje Mucho tiempo Instancias vitales Sobre todo Para quien ha llevado Una vida Tan particular Lo cierto Es que un día Maradona Se sintió Efermo Quiso resistir Y curarse En su vieja Casa formoseña En Estánislao Del campo Pero su fuerza Flaqueaba Incluso Lo reconoce hoy Pensó seriamente Que había llegado Su fin Fue trasladado A un hospital En la ciudad De Santa Fe No sabe Cómo También lo reconoce Pero allí Se mejoró También llegaron Sus parientes De Rosario Y lo acompañaron Y cuando mejoró Comprendió Que ya no volvería Más A Estánislao Del campo Eligió El hogar familiar Que se le tendía En Rosario Allí Lo encontramos Y así cuenta El rápido cambio Ante la realidad Y entonces Me interné En un hospital Coincidía Pero a los segundos Tercer día Ya estaba mejor Reaccioné Estaba recansado Y nunca estaba enfermo Miren Más de 50 años Y yo como soy médico Más de 60 años De manera que He reaccionado Y hasta ahora A veces estoy bien Otra vez estoy mal Pero claro No, 26 años ya Yo no soy un enfermo Joven Yo soy un viejo Nada más Y los viejos No tienen cura A pesar de semejante Cambio geográfico El propio Esteban Laureano Maradona Intenta que su vida Siga el mismo ritmo Por supuesto Que con algunas Ligeras comodidades extras A las que tenía En Formosa Un poco más adaptadas A sus 96 Actuales años Puede mirar televisión Aunque no le gusta Y leer puntillosamente Los diarios Todo esto Le brinde una visión Sobre la vida En las ciudades Hay una degeneración grande Y sobre todo La juventud La juventud Empieza En muy malas condiciones Porque más se aprecia Porque más se aprecia Una patada Y una trompada Y un acto intelectual Y con eso No se podía No se puede Prosperar un país Además Las picarrías Todas esas cuestiones Que no son nuevas Han cumplido Tanto con esfuerzo Con esfuerzo La tecnología El descubrimiento Por ejemplo De tantos elementos Tantos elementos De la civilización Entre comillas Están los grandes países Y justamente Son los que para mí Son los más retrógrados Porque están inventando Día a día Armamento Para matar No para prosperar Mayormente Sino para matar De manera Que todos esos descubrimientos Inventos Y todo eso No son muy partidarios De la técnica Famosa Que no tiene alma No tiene sentimiento No tiene espíritu Casi no puede Caminar solo Pero conserva Una lucidez Y un humor Dignos de encodio Aunque Como siempre En cualquier edad Sorprende su filosofía Su particular manera De analizar las cosas Sobre todo Cuando piensa En los jóvenes Y la imperiosa necesidad Que tienen De volver a las fuentes A la tierra Al campo A los jóvenes Que estudien Que trabajen Prácticamente Pero eso depende Pero eso depende Del gobierno También Porque no les favorece Por ejemplo Yo quisiera Que hubiera más Más estudios Sobre la tierra Misma Sobre la siembra Sobre la cría De ganado ¿Eh? Todas esas cuestiones Yo sería muy partidario Lo mismo Que la cuestión De las bellas artes Hay tantos Tantos motivos Para que la juventud Se supere Yo no soy Contrario A que el desarrollo De la juventud Se distinga Por medio Del esfuerzo físico Sobre el esporte Pero tampoco Soy partidario Que se maten Y se deformen De rostos De estubes De la nariz De la trompada O muchas veces Ha habido muerte Hace poco La ciudad de Rosario Le rindió Un homenaje Una sincera muestra De cariño Y admiración Salvo el principal Diario rosarino Ningún medio De comunicación Le dio importancia Prefirieron Otras noticias Más escandalosas Ídolos caídos Corrupción Y drogadicción Mercadería más fácil De vender Que la de los héroes Invisibles En general Yo creo que hay esperanza Yo creo que Si cambiamos Nuestra manera De educación Y de buena voluntad Se empeñó De la buena voluntad Hace muchos años Hubo La barbarie La barbarie No la debemos No la debemos Confundir Con el salvajismo El salvaje Hemos sido todos Ustedes y yo Y todos los que hemos nacido En un estado inconsciente Un estado primitivo El salvaje Pero el bárbaro Ya lo hace Con conocimiento Después de la cuna Con una dirección Distinta De manera que El salvaje No puede La barbarie Está en la ciudad Los bárbaros Están en la ciudad Usted ve Todos los días Cosas tremendas Con los robos De automóvil Los cambios Las estafas Los crímenes En cambio En el campo No La gente salvaje Actúa en otra forma Una forma natural Por eso yo En un libro Trable en la selva Digo Que no hay que confundir El salvaje Con el bárbaro La modestia Con la ambición Todos tenemos ambición Porque es muy natural Pero resulta Que la ambición Muchas veces Rebalza Entonces eso Trae Esas consecuencias Obnubila La asociación Mental Y yo pienso De manera distinta Porque soy un salvaje Yo mismo soy un salvaje Hasta ahora Siempre me he retirado Usted le da admirar Me quedará admirar Como el doctor Maradona Descendente De una familia Antigua Diabolengo También Con capacidad Económica Que le dan Por ejemplo Al médico rural Diez millones de pesos Me los llevan hoy Y a la noche Yo saludo al general Colombo Para que lo distribuye Para los estudiantes Que quisieran adelantar Y sin embargo Nunca De mi bolsillo Ha faltado un peso Que lo he sabido Repartir Fíjese De manera que Ya le digo Es una manera De una manera Particular De una persona La lección del otro Maradona Sigue Sin estridencias Ni vedetismos Con obras Con sabiduría Con una conducta Y una forma de ser Que los años Lejos de empañar Sincelan con mayor claridad Para que todos Escuchemos Y comprendamos De una manera Subtitulado Seguimos en Rosario, en la nueva morada del eterno ejemplo que es y será el doctor Esteban Laureano Maradona. El dormitorio, como en Formosa, sigue siendo su principal refugio. Allí escribe y atesora las pocas cosas que pudo traer. Como siempre él tiene su propia visión de la medicina y también de las formas de curar. Y yo soy un médico que no creo tanto en la medicina. Ahora, fíjese usted, soy un audaz y soy un medio bárbaro. Uno dice, ese se mejoró por el de zapatillas. ¡Mentira! O la gripe viene, a veces se ponen de moda las cosas. No digo que no existan, pero se ponen de moda también las cosas. En un tiempo todos eran leprosos. En otro tiempo todos eran tuberculosos. En otro tiempo, el tiempo de Mariana y Roca, estoy de acuerdo, todos eran sifilísticos. Si no era del segundo, era del tercer o del cuarto grado. Entonces, ¿qué remedio esto? ¿Qué remedio el otro y todo eso? Igual sí. La distrina es lo mismo, enfermedad infectada por contagiosas. Lo veo. Entonces, yo soy un poco incrédulo de mucho a todo eso. Muchas veces con la barba del perro se cura, con todos los microbios que tienen la lengua y la saliva. Se restañan las heridas fácilmente, sin necesidad de ninguna droga. Estamos como un Juan Moreira. Siempre escribe. Tiene dos libros publicados y quedan más de una decena de originales, esperando que algún funcionario se tome el trabajo de publicarlos. verdaderos tesoros que esperan un rescate. Pero mientras tanto, Don Esteban dedica sus pensamientos a aquellos provincianos que emigran para mal vivir en las grandes ciudades. Aunque diga radio en lugar de televisor, todos entenderemos sin dudas su mensaje de sabio observador. A traído por la novedad, por la novedad. Es lindo vivir sin trabajar. No tienen... Todos quieren las cosas servidas. La radio mismo, la radio, yo soy contrario, porque destruyen la vista. y los niños se impresionan. En vez de dedicarse, andan jugando en la plaza, o saltar, de hacer juegos. Si pasan, entonces no hay facilidad de poder estar en otra actividad. Entonces buscan la radio y se ponen la vida. Yo soy contrario un poco de la radio, porque se destruye la vista y el alma no asimila a nada más que la explosión, el ruido del cañón, la bomba atómica, todo eso. Entonces todo eso no es aprendizaje. Mire, yo tengo 99 años, no he usado un lente, hasta ahora. Y si usted ve la mileta, pequeña, pequeña, y bien pareja. Fíjese esto. Todos se han admirado ese hecho. Y eso que yo, al recurso de mi carrera de médico, he tenido que ver con histología, que está viendo los tejidos de los órganos, por el microscopio. En bacteriología, a los sextos, 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 o al quinto, sextos años de medicina, facultad, hay que estudiar la bacteriología, al microscopio, y viendo los microscopios de Hansen, de la tubercul... o de Koch, de tal tuberculose, de Hansen, de la lepra, así. Entonces, de manera que yo soy un poco contrario a estos establecimientos. Acá mismo, muchas veces, en vez de estar estudiando, dedicando a otra cosa, perdiendo la vista y la juventud, mirando cosas que pasan. No asimila en nada con todo eso. Tuvo todo en la vida. Tiene todo lo que para él es suficiente motivo de tranquilidad. Aunque sus objetos dejados en Formosa nunca le hayan llegado, escamoteados por la falsa picardía de algún funcionario. Aunque no le interesen los reconocimientos. Aunque siga contestando todas las cartas que le envían, hasta a los pequeños alumnos de escuelas del interior. Para él, escribir representa mucho. Y así lo justifica. Porque es un pasatiempo, si no me moría. Uy, si yo no lo escribo y leo, muero. ¿Qué voy a hacer? No puedo caminar. ¿Eh? No puedo activarme en otras cosas. A mí me gustaba revolver la tierra, por ejemplo. Cosechar. Me gustaba andar a caballo. Cuidar las ovejas. Hay una estancia que tenía mi familia ahí en Barranca. Y todo eso. Y en cambio, por eso es que yo, si no me pongo al día, ¿qué voy a estar haciendo? Acotado todo el día. Cuidándome que no me salga uno. en la úlcera de decúbito dorsal, en las nalgas o acá en las paletas. El otro Maradona. O el verdadero. Un ejemplo, sobre todo en estos días, para la juventud, para los adultos, para la vida. ¡Qué grande Maradona! ¡Qué grande, Dios mío! Sin palabras. Nada más. Solo una cosa que es una sorpresa que le tengo preparada para Roberto. Quiso enviarle un saludo que es este. Bueno, vaca. No he muerto todavía. Escúchame bien. Todavía voy a encontrarlo. sino aquí, en el huerto del som, en el que se maric, cuando desaparezca de la tierra. Es la figura más importante que conocí en 30 años de periodista. Fue hace mucho tiempo cuando una inundación en Formosa nos hizo encontrar nuestros destinos. Creo que hay una calle en Formosa con su nombre. Ahora es ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario. Pero nuestros deseos, nuestros más fervientes deseos, es que Maradona constituya un verdadero ejemplo para la juventud. No es un ídolo. Es apenas un médico rural. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Le invitamos a escuchar historias de la Argentina secreta en su emisión radial a través de Radio Nacional Buenos Aires y la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas los domingos a la una de la tarde. Y también va a poder hacerlo por numerosas emisoras privadas de todo el territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!